Marino Zapete, el periodista Marino Zapete, ustedes saben que ha estado en un caso judicial contra la hermana del Procurador General de la República, y es que el equipo de abogados de la defensa del periodista Marino Zapete saludó la decisión de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que acogió la recusación incobada contra el magistrado Franklin González Castillo. Constituye una decisión trascendental para la sociedad dominicana, indicaron los abogados Elsa Gutiérrez, Carlos Polanco, Laura Rodríguez y Víctor Rogelio en un comunicado enviado a los medios. El magistrado González Castillo tenía a su cargo el conocimiento de la demanda que en contra del comunicador interpuso Maybet Rodríguez, hermana del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, por supuesto a difamación e injuria, al ser vinculada a la adjudicación de contratos millonarios a través de obras públicas, la hermana del Procurador General de la República, Maybet Rodríguez. Cuando ella se desempeñaba como titular, cuando el titular de esa cartera era el ministro de Obras Públicas, el candidato presidencial Gonzalo Castillo. El tribunal determinó que González Castillo violó principios fundamentales, entre ellos el de publicidad, en razón de que restringió el acceso de los medios de comunicación y del público en general a la audiencia sin justificación legal. Agrega el tribunal que el magistrado tomó decisiones en un escenario procesal que vulneró derechos fundamentales que dan en cuestionamiento su imparcialidad. Así van las cosas. Sin embargo, a propósito de este tema, no se sabe hasta cuándo o hasta qué punto puede ser verdad la denuncia que ha hecho Marino Zapete con respecto a la hermana del Procurador General de la República y toda esta situación que se dio en el Ministerio de Obras Públicas cuando estuvo bajo el mando del actual candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo. Sin embargo, a pesar de todo ello, el candidato oficialista ahora tiene una campaña publicitaria donde está pregonando, donde está haciendo énfasis en las obras que él ejecutó cuando era funcionario del gobierno. La gran labor que realizó, sin duda alguna, hizo un buen trabajo como ministro de Obras Públicas. En cambio, tiene muchos cuestionamientos en sus funciones. Que no hayan sido ventilados en la justicia, que no hayan llegado hasta los tribunales, son otras cosas. Pero sí hizo mucho, pero también parece que hubo ciertas cosas que no fueron del todo claras en la gestión del candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo. Y eso es parte de la denuncia que está haciendo Marino Zapete, el periodista Zapete, con respecto a la hermana del Procurador General de la República, Maybet Rodríguez. Así van las cosas.